Salgamos con los hijos de la página de la banda, aquí en la banda Y por aquí les queremos presentar al más chico de la banda Uno de los interesantes, el hijo de la batería Que ya se me ha de 5 años, y empieza todavía a tocar tu padre ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!